¡Cinco segundos! Sobrevive y tu equipo podrá redesplegarse Consigue bajas para revivirlos más rápido Estación de suministros marcada ¡Vamos! UAB enemigo arriba UAB hostil en el área Soldado enemigo acercándose UAB de respuesta enemigo lanzado ¿Cuánto tenemos, Vigete? No, no va UAB enemigo activo UAB hostil en el área 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 Compañero de pelotón designado como objetivo más buscar Ya, ya, tenemos dinero para lanzar más Deja mi dinero aquí en tienda Espero que tú eres una puta indecente A la que le gusta la caja de repente Tiraron abajo, tenían que tirarla al techo Para seguir cayendo Pero no la coja todo el mundo aquí en el área No va a coger más nadie Porque se va a desaparecer en la caja ¿Dónde vamos, Lian? Ya todo el mundo tiene que estar más allá de hora de pelear ya Pero aquí no está hablando, yo creo ¿Cómo está el contenido? Vamos para allá atrás, vamos, que la droga es allá atrás ¿Para allá atrás a dónde? Allí ven, vayas, ¿dónde vas tú? Estoy llegando a un pico aquí también Ese murió, pobrecito Está cayendo unos ríos Ahí adelante Muerto uno ¡Ataque! 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 ¡Que ando! ¡Hay otro ahí! ¡Ataque! Hostiles entrando al área ¡Vigil en el cielo! ¡Muerto! ¡Muerto! Atrás de nosotros las asmas ¡Las asmas! Abatido ¡Muerto! 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 Yo dije que esa era tuya Había más gente, serio ¡Muerto! 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 Es la de Bull primero que he encontrado desde aquí ¡Vamos a tirar un UAB! ¡Vamos a tirar un UAB del ordineiro! ¡Ah no! Vamos a la izquierda Cayendo, para allá, para... Viene, viene, viene Me hable, me hable Vamos a caer, venezuela Míralo aquí, míralo aquí Tírenlo, yo me curo, yo me curo, tírenle, tírenle Tírenle a los otros Ya, ya, ya Identificación positiva de los objetivos de la recompensa Después el otro Está aquí abajo en gasolinera Se pasó para allá Los amiguitos están caendo con él ahí Hostiles entrando al área Están arriba Están arriba, arriba Hay otro más, entra ¿Quién es eso? Aquí, bro Salté para el lugar que no hay Haz un tiro, haz un tiro Se les escapó para acá 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 Tenemos otro más aquí Este está arriba, este está arriba No se paguen con este No se paguen con este Pues el que tenemos con el padrino Ah, me cogió padrino Viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí Viene por aquí, viene por aquí Viene por aquí atrás Está aquí, está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Te viste venir, ¿verdad? Ya está cerca Buen padrino Vale, viejo, vale, viejo Vale, viejo Vale, que es una hora caendo Totando gorras más, viejo No, 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 no No, no, no Caeron en el dorado, creo Que Acá, 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 acá Acá, acá Oye, no, no Eh, me tumbó Me revivó ¿De dónde, Yuri? De ahí arriba, de ahí arriba Y tenemos otro de aquí adentro Vamos por esa gente Vamos por esa gente Plaguea, te lian, que vamos por esa gente Soldado enemigo, acerca Dao Están caéndole Están caéndole unos Pucheo, 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 pucheo Lejó a otro, lejó a otro por aquí Un aquí, un aquí, un aquí, un aquí Sin placa, un ahí sin placa Me pongo safe Muerto Me pongo safe aquí Estoy safe Tampoco me gusta a mí, no, pelín Tienen un, tienen uno abajo ¿A dónde? ¿Aquí adentro? Si No, no, atrás, 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 atrás ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Creo que lo vió Sobraste la versión nueva El enemigo reaseguró su red Fallamos esto Liquidación activa Nuevos costos en la estación No, está aquí, está por aquí conmigo, cero ¿Por aquí abajo, Yuri? ¿No está ahí abajo? No No Entonces, ¿a dónde se metió ese tipo? Está en el agua entonces Espera, espera, cayendo gente aquí delante de nosotros Hay movimiento Vamos para H Sí, 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 pero espérate Espérate, Yuri, espérate Vamos a ver para donde cierra la zona Vamos a ver para donde cierra la zona Ya, en H voy a estar bien ¡Ataque! ¡Oh! Vamos por aquí Vengan por aquí Eh, me están viendo UAB hostil en el área Ahí viene la zona Ahí está ahí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno ha batido! ¡Tiene H! ¡Tiene H! ¡Tiene H! ¡Tiene H! ¡No, no, no! ¡Tienen que tirar! ¡Tíralo, tíralo! ¡Cuánto pude levantar! ¡Sigamos! ¿Lo mataste, Wacky? ¡No! ¿Cómo que no? ¿Estás perdido? ¿De dónde se me fue? ¿De dónde se te fue? ¡Mira de aquí! 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 ¡Pero ese tipo está jugando con nosotros! ¡Mira de aquí! ¡Mira de ahí! ¡Mirah! ¡Mira de aquí! ¿Qué es esa escalera? Dios, todo el hostil de la cabeza. Míralo aquí. La primera vez que me mataron. Me enterpo el tío. Hay gente viéndome afuera de la colina. Está bien, en la colina hay gente. Cuidado. Está arriba de nosotros. Está arriba de nosotros. Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. Tu compañero se redespliega. Bien hecho. Está subiendo, está subiendo. Está subiendo las escaleras. Arriba. Está arriba, está arriba, está arriba. Sí, pero no es este. Equipo entero, equipo entero. Aquí se acaba todo. El ataque a ellos, me tumba. Baja, padrino, baja. Un pelotón enemigo te está cazando. Mantén de alerta. Una granada de humo. Hay uno aquí abajo. El otro, el otro, el otro. Están subiendo. Tengo un enemigo aquí. Son dos, son dos. El que me mató se llama el padrino. O tiene paverle. Entonces, papi, ¿por qué es imposible que se te vaya la gente así tan fácil? Se acabó la salida. O sea, no, mi hermano. Necesito que pueda sacar. Juanky, saca rápido de una sin escrúpulos de ningún tipo. Apúrate. Sí, sí, sí. Vete para la tienda, Juanky. Humo y cosas ahí. ¡Sala, sala! Mi vida pasó frente a mis ojos. Végalo aquí. Acer, ese tipo está jugando con todos ustedes, papi. Pa' la pinga, mi hermano. Con todos nosotros, con todo el mundo. Sí, está jugando con todos nosotros ese tipo, mi hermano. Ese tipo tiene que tener pa' ver. Tiene que tener pa' ver. Ya, papi, ya está bueno, ya. Tiene otro, tiene otro. Es mucho pa' él ya, papi. Es mucho que un cartucho ya. Ah, tío. Caja de balas, tira chica, a ver. Oye, oye, la altura. Oh, me estoy demorando mucho, me piro. Nos cajeron. Los hostiles tienen reconocimiento. ¡No, policía! Abatido. Hay otro aquí. Hay otro aquí. Arreda de mí, mi hermano. ¡No es tanto humo! Buena, buena, buena. No me curo. Hay otro más, hay otro más, hay otro más. El grande está aproximando. A la zona segura ahora. Tira el humo. Quedan 10. Sigamos así. ¡Nieeeeh! Abatido. ¡Otro evento, otro evento! ¡Pira, pira, pira! ¡Pira, pira, pira! ¡Pira, pira, pira! ¡Pira, pira! ¡Hay que llevar para el sur! ¡Toma, até la ventana, até la ventana! Javier, curame. No, ya estoy en la casa. ¡No, no, no! ¡No, mira, me sacaron ahora! ¡Cojones! ¡Mátense a Ceres! ¡Dejen la bojería y matense a Ceres! Javier quedó vivo solo. ¡Juny, míralo aquí! ¡Sí, me estoy tumbado! ¡Estoy tumbado! ¡Padrino, padrino! ¡Padrino, padrino! ¡Estoy en el aire! Javier, sac... ¡Dije, lo que voy a hacer! ¡Espérate, espérate, espérate, espérate! ¡Míralo ahí escondido, Ceres! ¡Queda uno nomás! ¡Saca, Javier, saca! ¡Está atrás el camión! ¡Cuidado, está atrás el camión! ¡Ah, pues...! ¡Voy para ahí! ¡Voy para arriba! ¡Voy para arriba a él! ¡Voy para arriba a él! ¡Vamos, vos contigo! ¡Vamos juntos todos! ¡Voy para arriba el tren! ¡Ey tío estaba muerto! ¿Se murió uno aquí? El otro está por aquí conmigo. En el segundo piso. ¡Está para arriba conmigo! ¡No, me cogió el gai y me trabó! ¡Para atrás, para atrás! ¡No lo viste, no lo viste! ¡Ah! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó por el lado! ¡No lo viste, no lo viste! ¡No lo viste, no lo viste! ¡Sí, yo pensé que era uno de ustedes! ¡Qué clase de partidona, mi hermano! ¡No, qué clase de partidona! ¡Eres la buena! ¡Eres la buena! ¡Eres la puesta, Yuri! ¡Tabahero!